Ante el pronóstico de las próximas 24 a 72 horas de que se presenten altas temperaturas en la localidad, acorde al Sistema Meteorológico Nacional, Protección Civil y Bomberos exhorta a la población a tomar medidas preventivas necesarias, como quedarse en casa para evitar enfermedades o un golpe de calor. El coordinador de servicios hospitalarios, Joel Silva Pulido, expuso que se esperan temperaturas por arriba de los 40 a 42 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 48 a partir de este martes, por lo cual pidió extremar precauciones para evitar daños a la salud. Dijo que si se tiene que salir a la calle por cuestiones laborales o emergencia, deben tener en consideración primeramente mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y con colores claros, así como uso de gorras, sombreros o sombrillas. Añadió que si no tienen que salir de casa, eviten hacerlo y deben proteger e hidratar niños, niñas, adultos mayores, considerados población de alto riesgo. Otra de las recomendaciones es verificar bien las líneas de conducción eléctrica para no sobrecargar y generar cortocircuito que pueda originar un siniestro en el domicilio. Mismo riesgo de incendio se corre en el automóvil al tener encendido el aire acondicionado por tiempos muy prolongados. Por último, considero importante evitar la ingesta de bebidas sumamente heladas cuando la temperatura corporal es muy elevada. Esto puede traer graves daños a la salud e incluso la muerte por infarto. En caso de emergencia, dijo a la ciudadanía, puede llamar a los teléfonos 867-712-8911, 867-712-2124 y 867-712-3030 o bien a la línea nacional de auxilio 911 para que el personal de paramédicos les brinde la debida atención.